También aprovecho para informar que tenemos inventario, tenemos reservas, tenemos gasolina, tenemos diésel, turbosina suficiente, que no hay riesgo de quedarnos sin combustibles. Es una situación transitoria porque están jugando a las vencidas estos traviesos, pero les vamos a demostrar que puede más el pueblo organizado, el pueblo honesto, el pueblo digno de México. Gracias por ver el video.